Vimos aquí, la expresión de la tarde son las 4 y 16, 4 y 16, no nosotros no pueden alegar la ignorancia, no, no, claro el tema que no, no, que no, además no existe sustento para lo que estamos hablando, buenas tardes, si buenas tardes, bendición, pues nosotros vamos a, como que dicen, que gasto por libro, cuidado con ponerse de la mierda, adelante, si, si, bendición, bendición, dice una expresión, dice una expresión del buen dominicano, que que habla mentira, es hablador, entonces yo estaba muy atento, ante noche, escuchando la, la, la entrevista del presidente, entonces le hice un periodista de lo que estaban en la entrevista, un, una pregunta sobre los agueductos de Villa Altagracia, Villa Altagracia, Bonao y Cotuín, entonces dijo que se están trabajando los tres, entonces yo estaba escuchando un programa de unos periodistas, entonces yo dije, déjame ver si es verdad, es verdad que se está trabajando el agueducto de, 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 de Cotuín, me dijo, no, eso es mentira, aquí no se está haciendo nada, o sea que, tiene que estar muy informado, porque no estamos viviendo los, en los años antes, el pueblo está muy informado, no se está haciendo nada. Entonces ahí usted le crea, le crea a los periodistas, o le crea a los presidentes. ¿Qué es lo que usted quiere decirle entonces al presidente? Que no se está hablando mentira en el programa. Porque le están hablando mentira. Porque le están poniendo mentira. Él le está, él le está, él le está diciendo eso por lo que escuchó de los periodistas. O sea, él le está. Entonces el asunto es, o usted le crea a los periodistas, o a los periodistas, por eso es que el periodista, por eso es que el periodista, por eso es que uno tiene que, tiene que tener cierto cuidado, porque la gente. Porque explicar bien y decir la cosa lo más apegado a la realidad, porque la gente repite lo que tú dices. No, y tiene mucha confianza en el periodista. Yo lo escuché en tal programa que dijeron tal cosa y ya tú sabes cómo es. Y esto es mentira. Sí, buenas tardes. ¿Y, buenas tardes, cómo está? ¿Cómo es? ¡Ey! ¿Cómo está? ¡Oye, gente! Ay, se oye muy mal, se oye muy mal. ¿Y dónde es que tú estás? Tú estás como debajo de una lata. ¿Usted es tú? ¡Oye, de la cola, la franja, está pagando el flujo! No, no, se oye muy mal, se oye muy mal. ¡Sal del túnel, sal del túnel! ¡Sal de la lata! O en un motel, si esto está en un motel. ¡Oh, por Dios, patrón! ¿Tiene derecho a estar, si ahí que está? Además, ¿quién me está llamando? ¿Quién me está llamando en ese motel? ¡Elo! 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 Sí. Sí, ah, sí, yo fui que llamé ahora mismo, estoy llamando de San Francisco. Adelante. En cuanto al tema de Cotuí, yo siempre visito a Cotuí, de vez en cuando, porque tengo familia. Entonces, yo lo que llamé para ratificar, que si habían comenzado el acueducto, me dijeron, no, aquí no se ha comenzado nada. Hace un año que trajeron un poco de tubo ahí, así en una llanta, y no se está trabajando nada. O sea, aquí estoy firmando la verdad. Que debía hacerse ese acueducto, porque hay mucha agua en Cotuí, y hay fondos y recursos provenientes de los fondos mineros. Debe hacerse ese acueducto. Pero podría llevar un camión, es posible que le metan más. Y cuatro tubos. Exacto, y cuatro tubos. Lo que le están vendiendo es espejito a la gente de Cotuí. ¡Espejito! Bien, señores, vamos a escuchar el comentario de la voz provenida de esta mesa. Como en Santiago, espejito. Carmen Gurriel. Gracias, Roberto, gracias, de verdad, un placer inmenso. La verdad que uno se la pasa súper bien, pero no solamente por las discusiones que nosotros aquí... Yo trato de ser y que la parte... Un árbitro malo. Yo soy un árbitro malo, ¿verdad? Porque yo hasta en chincho. Con muchos partidos. Yo hasta en chincho. Es el primero que sale de al árbitro. Yo hasta en chincho. Miren, señores, yo antes de iniciar mi comentario quiero unirme al dolor y de verdad que a la pena y a la tristeza que embarga a los medios de comunicación, a muchos amigos, yo conocí a Carlos y Carlos Vargas murió hoy. Estuvo en la Z, no sé si usted estuvo con él cuando él estuvo por allá. Carlos también trabajó en la ONSA, en el Departamento de Comunicación, en los gobiernos del PLD. Carlos... Del Comité Central del PLD. Carlos era una persona empresario, un empresario que se dedicó a la comunicación porque Carlos tenía una facilidad enorme y una solidaridad increíble con los temas sin que esto se supiera. Yo decía que Carlos era uno de los hombres que tenía... ¿Y compatriota a Villatapia? Sí, uno de los hombres que tenía la sonrisa más linda, tenía una sonrisa que iluminaba. Yo no sé si ustedes saben que hay gente que cuando se sonríe como que se le ilumina la cara y los ojos y Carlos era de esa gente. Paz, hermano, querido, amigo, de verdad que la tierra te sea leve. Se fue alante, se fue alante. Se fue alante, pero allá todos nos veremos. Es muy joven, su familia destrozada por una pérdida que no se esperaba. Carlos murió de un infarto fulminante sin sentirse mal. Tiene dos hermanos. Estaba durmiendo y qué bueno, qué bueno, mira, murió como vivió, tranquilo, sin hacer daño, sin padecer. Uno no quiere morir de ninguna forma. Muy tarde va a estar en la funeraria Blandino. Y mañana lo llevan a Villatapia. Así es, así es, Carlos, de verdad que no veremos, ya nos volveremos a ver. Como dice la canción en el paraíso. Miren, ayer se dio a conocer la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que declaraba fallecido a los desaparecidos de San Cristóbal. 12 en total. Y la gente dirá, ¿qué importancia tiene esto? Porque una ley para declarar fallecido. Bueno, pues sí, yo soy de la que me puse muy contenta, porque ustedes no saben lo que usted no tener, ya con el tiempo que ha pasado. Incluso, puse a la que te interrumpa, había una información donde familiares han acogido como... Ah, no lo he visto. Muy importante y positivo. Es lo que le digo. Porque para resolver problemas legales... Yo pensé que iban a reaccionar diferente. No. Ellos que están demandando que le den. Es que tú ni siquiera tienes una talla de defunción. Salud pública no puede. Es que tú no tienes ni siquiera la constancia de que una persona falleció y tú no puedes hacer nada en términos legales. Están todavía en estatus de desaparecido. Además, es una situación muy complicada. Por ejemplo, ayer encontraron un cadáver en el asunto del puente de Baltimore. De Baltimore. Oye, para que tú veas cómo son esas cosas. Ahí se sabe que son cinco. Sí, sí. Pero mientras no está el cadáver, no hay muerte. Mira, en el INACIF, mira lo triste de todo esto. Todavía de San Cristóbal. Pero con el caso de Narcizazo, todavía hay que decir que está desaparecido. Sí, Narcizazo debieron hace tiempo... ¿Por qué no ha aparecido el...? Debieron hace tiempo de tomar la decisión. Lo que pasa es que los abogados que llevan el caso se han mantenido y lo han mantenido vivo, el caso, y por eso no se puede declarar como muerto. Pero yo decía, por ejemplo, que en el INACIF hay tres cuerpos que se le han hecho ADN a los familiares cercanos, a la gente que ha dicho que tienen familiares, y no son. Yo siempre he dicho que esos cuerpos son de haitianos, que son de personas haitianas, que sus familiares salieron para acá, salieron para acá, y usted se viene y no aparece más. No, y no aparece más, y fulano se desapareció, eso fue para Santo Domingo, y no volvió más, y nadie a su poder. O sea, por Dios santo, que eso pudiera estar pasando, porque son tres cuerpos que no han sido... Y se le ha hecho ADN a todas las familias que dicen que tienen un desaparecido y no coinciden. O sea, esos tres cuerpos todavía están ahí. Entonces, lo que quiero llamar la atención es de mucha gente que pudieron decir, mira, y los diputados no tienen nada que hacer. Oí decirlo, por eso traje el comentario, lo oí decir hasta en un medio de comunicación, que les restaron importancia a esto. Señores, ustedes no saben todas las diligencias, todas las gestiones legales que hay que hacer cuando una persona fallece. Esta es la autoría, es una diputada creo que del PLD. Así es. Y cuando una persona fallece, hasta que usted no tiene una T de defunción en las manos, para usted poder ir al banco, para usted poder ir a donde trabajaba, para usted misma, si usted es esposa, poder quitarse o arreglar sus papeles, porque sus papeles dicen que usted es una mujer casada, y no existe la viudez como un estado civil, sino soltero o casado, y entonces eso le perjudica muchísimo. Entonces, para hacer todos esos cambios, para hacer una determinación de heredero con dos pesos, a lo mejor con un solarcito, donde estaba la casa. O sea, ustedes no significan lo que eso les resuelve a esa familia. Miren, no le van a devolver su persona, no le van a devolver su familiar, pero le devuelven la tranquilidad. Es más, con eso, la persona hasta pudiera ser emocional y de incertidumbre. Yo, familiar, yo hiciera hasta un velatorio honorífico, no sé cómo llamarlo. Pero familiares desaparecidos en Explosión San Cristóbal aplauden proyecto para declararlos fallecidos. Claro, claro, ya, tú estás tranquilo, tú estás tranquilo, y tú dices, mira, ya, pero porque ellos saben que están muertos. Sí. Ellos lo saben. O sea, hay un papá y una mamá y una niña que murieron, que todo el mundo sabía que se quemó, que se quemaron. Entonces, pero están como desaparecidos, porque parece que no hubo forma del cuerpo, se carcinaron totalmente. Entonces, todo eso, señores, es importante, es importante, y es bueno para que la gente tenga tranquilidad y la gente pueda ya, como enterrar, como dice el patrón, cerrar un ciclo emocional. Y ya usted sabe que la persona murió, que la persona está descansando, como dicen, y que usted va a comenzar a tener otro tipo de vida, porque muchas veces esas personas tienen seguro, son gente pobre, pero, por ejemplo, el dueño de la ferretería no era una persona pobre, y está desaparecido, y tiene sus hijos, tiene su esposa, pero nadie puede decidir nada, nadie puede reclamar nada, nadie puede, porque es desaparecido hasta que no se dijera que estaba muerto, no se pudieran hacer. Hasta acciones legales, demandas, que pudieran establecerse, no se podían hacer. Entonces, qué bueno que la Cámara de Diputados hizo esto, y ojalá que sea aprobada en segunda lectura, ahora va al Senado, ¿verdad?, de la República, y que el presidente la promulgue de una vez. Sí, eso no tiene inconveniente. Eso no creo que tenga ningún inconveniente, salvo que algunos familiares se hubiesen opuesto, y tú me dices que los familiares han dado a los medios de comunicación declaraciones. Pero aún no se opusieron los familiares. Va a ser, va a ser así, porque eso no se estila mucho. No lo había escuchado dentro de lo que tengo haciendo periodismo, que son nada más y nada menos que 30 años. Yo no había escuchado como una ley para declarar como fallecido un grupo de personas, no, de verdad que no, nunca lo, nunca, quizás es porque son muchos, a veces son uno o dos, como pasó en Poliplas, que fue una persona. Pero entonces es un proyecto de ley exclusivamente para ese acontecimiento. Para ese acontecimiento. Para ese acontecimiento. Sí, claro. Sí. Lo que yo no sé si es procedente hacer una ley a los fines. Yo me he quedado con el impacto de eso, de tú hacer una ley para en tan poco tiempo. El problema es que habría que evaluar las circunstancias. No, el tiempo. Yo entiendo la situación de los familiares, la circunstancia y la demanda de los familiares, pero siento que es muy pronto para votar una ley. No, no, pero en ese caso, patrón, en ese caso, en ese caso, porque fue una catástrofe muy, muy local. Sí, pero pudiera... Muy local. Pero pudiera establecer su tiempo. Fíjate, Roberto, tú vas al caso del 911, del 911, perdón, en Estados Unidos. correcto. 911 es el sistema de seguridad. Yo me refiero al accidente... Ah, al 911, al 9 de septiembre. ok, ok. Las torres gemelas. Y tú ves que todavía hoy están descubriendo cadáveres. Tú ves. Y hoy detectan y declaran... Pero cuando detectan el fulano, el sultano, de gente que fueron levantados y no se habían podido detectar quiénes eran, pero no puedes tú votar una ley diciendo están muertos. En ese caso, en ese caso, patrones diferentes, porque ahí, ahí pudieran... Ese lugar ahí, ese lugar albergaba cientos de personas. Sí. Eso es diferente. Sí. O miles. No estamos hablando de un asunto que es más local. Pero yo creo que no importa. Imagínate que mañana... Que incluso es más fácil de saber cuántos empleados tenían. Si dentro de ese listado desaparecen... Los que viven alrededor, o sea, era más fácil de determinar. Si dentro de ese grupo desaparecido aparece gente que andaba de parranda o que se fue de viaje o que iba a buscar la vuelta por cosas y de repente aparece. Y tú has votado una ley que diga que está muerto. Bueno, eso tendría que tener... Tú me entiendes. Yo creo que muy pronto. Sí, pero eso tendría... Muy pronto. No, no. Pero bueno. Pero yo creo que lo que podría hacerse un... Me imagino que tiene que tener un tiempo. No, es que eso no está regalado. Luego de... Por ejemplo, una pregunta. ¿Qué cantidad de personas son que los familiares no... Como 12. 12. 12. 12 personas. Mucho. Mucha gente. Son muchos. Sí, 12 personas son muchos. Pero yo lo que digo es que pudiera hacerse tomando en consideración el tiempo. Así como las autoridades te dicen a ti que te buscan una persona que se ahogó o que... Porque aquí lo hacen al otro día que dicen ya no buscamos más. Sí, pero lo dejan en estatus de desaparecido. Y lo dejan en estatus de desaparecido. O sea, entonces tú pudieras dentro de un mes, dos meses, tres meses, ya declararlo. Por ejemplo, en el caso del accidente que tú pusiste de ejemplo. El de Baltimore. El puente de Baltimore. Ahí se sabe que había cinco personas trabajando. Sí. ¿Verdad? No aparecieron. No, había como 12. Aparecieron siete y cinco no aparecieron. Entonces tú dices esos cinco son esos cinco porque esos eran los cinco que estaban ahí. No era que había un grupo de gente y no sabemos quiénes son. Que aquí la situación de que es tanta que tú no sabes quiénes son y cómo son. Aquí no, allí había cinco personas y aún así no han sido declarados muertos. Sí, pero hay una razón. Cuando, aunque haya miles de personas va a haber miles de familias. Sí, claro. Que va a decir mira, a mí me falta un tío. Mira, me falta mi primo. Y el problema es que tú haces una ley para declarar muertos gente. Pero, pero, pero. Y después aparece el tipo que yo estaba de parranda. Bueno, pero pudiera esa ley tener algún acápice que pudiera establecer y en caso de que la persona aparezca pues algo, algo se le puede. Pero de verdad dejar a una persona como desaparecida durante toda su vida es como mucho con demasiado. Es mucho con demasiado. y yo celebro esta ley y de verdad porque reconozco, reconozco. Bueno, mira, por ejemplo, el proyecto fue sometido por la diputada Ildenia Doñé, representante de la provincia de San Cristóbal quien habló en el homiciclo antes de que se aprobara la ley argumentando que muchos hijos de los desaparecidos no han podido recibir una pensión mientras que otros familiares aún no han encontrado paz ya que están ocupados con trámites civiles. Así es. Así es. O sea, porque todo depende de un acta de defunción. Todo depende de ese acta de defunción. De todas maneras me hubiese gustado por ejemplo encontrar algo que estipulara en el proyecto. O sea, los objetivos realmente de ese proyecto. El objetivo del proyecto es ese que legalmente y la aplicación realmente de esa ley. No, es para ese caso. nada más. Nada más para eso y es para poder que ellos tengan la oportunidad de legalmente ejercer las gestiones en torno a lo que le corresponde. A fallecido, a que yo soy esposa, que ya no soy viuda, que los hijos puedan... Que no es tu terencia, que mira, que él tenía unos fondos en el banco, que no me lo han dado. Precisamente ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Agilizar trámites de registro civil y procesos familiares. Exactamente, exactamente. Entonces, porque mucha gente a veces tú ves a esa gente que viven por allá pero tienen una tierrita, un solarcito en tal sitio, estaban construyendo, dos hijos que no tienen con la esposa, pero que hay que dividir con ellos. hay muchas cosas que no te dejan tener paz. miren, el que deja... Porque oye, oye una parte, de acuerdo al tercer artículo del proyecto, las doce personas que desaparecieron durante la explosión serán declaradas como judicialmente fallecidas mediante una sentencia del juzgado de primera instancia de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal. O sea que tiene que... Primero fue ahí. Sí, pero entonces menos sentido tiene la ley todavía porque la ley está mandando a un juez a tomar una decisión. Entonces dice como medios de pruebas para evidenciar su muerte se tomarán en cuenta todos los recursos admisibles como publicaciones, videos, audios, localización digital, conversaciones telefónicas, redes sociales, comunicación oficial, reconocimiento, así como pruebas testimoniales y referencias con credibilidad. Claro, claro. Sí, porque no le dije que mira que fulano se murió. O sea, tú puedes decir mira fulano se murió. Estoy declarando fulano muerto. Y hay gente que han aparecido 40 años después. Aunque hay gente que le dicen para mí usted se murió. Para usted está muerto. Coño, no. Sí, hay gente que uno le dice para mí usted está muerto. Usted se acaba de... No. No.